La historia del Centro de Conservación Aguara La historia del Centro de Conservación Aguara comienza en el año 2009 con la sanción de la Ley 5887 que ordena, por un lado, el cierre del zoológico que estaba en la Avenida Costanera y por otro lado, ordena además que se construya el Centro de Conservación en este predio de 32 hectáreas en la zona de Paso de la Patria En el año 2013 se culmina la construcción y se trasladan los animales del zoológico al centro Hubo una transición hasta el año 2017 cuando se comienzan a incorporar profesionales, veterinarios, biólogos ya expertos en fauna silvestre con lo cual recién ahí comienza el verdadero trabajo de rehabilitación y liberación de fauna En el zoológico había mucha interacción entre lo que es los animales y las personas Eso a la vez nos creaba un inconveniente a nivel de comportamiento de los animales y el tema de la alimentación Al haber una cierta desinformación de las personas los alimentaban con alimentos que no correspondían a su dieta En el cautiverio es algo muy normal que los animales desmejoren su estado por un tema de rutina entonces mediante ejercicios de bienestar animal se busca actitudes de los animales acordes a su especie actitudes que tendrían en naturaleza Por eso cambia el enriquecimiento ambiental dependiendo de la especie de la que estemos hablando Siempre, siempre el objetivo que tenemos en el centro es lograr la rehabilitación completa del animal como para poder devolverlo al medio ambiente No solo tenemos que pensar en su salud y en si está completamente rehabilitado para volver al medio sino más que nada tenemos que cuidar a la fauna silvestre autóctona a las poblaciones silvestres que están ahí en libertad y que son realmente las que estamos conservando y por eso centro de conservación La vista la tenemos puesta afuera además de adentro y una vez que nos aseguramos que está sano y también su rehabilitación conductual está completa evaluamos el sitio de liberación para que vuelva a su hábito Gracias por ver el video Gracias por ver el video